El cambio de cine, como mejor que vi las películas que me han dado, fue una película, que es una película, que vivimos la suerte de presentar en octubre, principio de octubre, con el cine para la post y 800 butecas a reventar, y la gente volvió a llegar porque ellos vieron Mariano Morroso, tú, Eduardo Fernández, vieron las chicas, todas las chicas, no he decidido todas las cosas, y hoy es un placer también decir que están aquí para este premio reciclado. Gracias, gracias a todas y todos los que estáis aquí en primer lugar, y Eduardo ha hablado mucho esta tarde, cuando he quedado con él para ver cómo veníamos hasta aquí, y digo, ¿dónde estás? Digo, estoy aquí en la estación de un metro de Vodafone. Y yo tengo movista, no me oye a mí. Y lo veamos en la salida de Preciados.